Bueno, se armó una salida grupal acompañada en bus, el 31 de julio está programada la fecha, a las 21 horas, a Brasil para ver el partido de Copa Sudamericana San Pablo-Colón. Muy bien, ¿y qué incluye el viaje? ¿Qué incluye la propuesta de ustedes? Bueno, el paquete incluye la salida en bus, un coordinador, un servicio a bordo que van a tener la gente de Colón que viaje, una noche de alojamiento con desayuno y, bueno, también la estadía, digamos, allá. ¿Y el costo cuál es? El costo es 6.500 por persona, pero no incluye la entrada al partido que, bueno, va a estar a cargo del pasajero. Muy bien, porque de hecho todavía no se han lanzado las entradas. Exacto, ¿no? Todavía no. Esperemos que, bueno, en los próximos días ya la gente de Colón lo pueda pagar. Muy bien, hay una comunidad sabalera muy grande. ¿Cómo deben hacer? ¿A quién deben contactarse? ¿A quién deben dirigirse para interiorizarse un poquito más de este viaje? Bueno, como primero se pueden pasar por la Mutual de Central, Rivadavia 680, o por teléfono al 3404-522-066 y hacer las reservas correspondientes. Muy bien, bueno. ¿Se puede pagar con la tarjeta central? Sí, sí, se puede hacer un anticipo y hasta 6 cuotas sin recargo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!